Debe ser una de las obras deportivas más importantes para la ciudad de San Antonio, motivo por el cual conocer el estado de avance de su licitación fue una de las incertidumbres que llevó a la diputada Hoffman y a San Antoninos a reunirse con las autoridades del Instituto Nacional del Deporte, ocasión donde a través de un oficio la entidad deportiva comunicó que los dineros presupuestados para la realización del estadio estarán recién finiquitados en el año 2019. A mí me parece que esto es una irresponsabilidad gigantesca, hay que transparentar de una vez por todo esto a la ciudadanía si se va a hacer, sí o no. Yo creo que en estas condiciones no es posible dar inicio a una obra en que no sabemos cómo va a ser su término, puesto que claramente este gobierno lo que hace es colocar migajas para dar el inicio, pero dejar al igual que en el tema del hospital, comprometido una obra dando inicio sin saber si van a estar los recursos para terminarla o no, igual que en el hospital. Por su parte, desde la Gobernación de San Antonio señalaron que el actual gobierno es el único que se ha hecho cargo de la construcción del estadio y será el encargado de dar inicio a las obras del anhelado estadio municipal doctor Olegario Enríquez. Cuando se licita una obra hay un punto de no retorno, la obra se licita y se comienza su construcción independiente del gobierno que esté de turno y muestra de ello, por ejemplo, lo que pasó con el Centro Cultural de San Antonio. El Centro Cultural de San Antonio, la primera piedra y el dinero lo pone el gobierno de la Presidenta Bachelet, con la entonces ministra Paulina Urrutia, y termina cortando la cinta el ministro Luciano Cruzcoque durante el gobierno presidente Piñera. Finalmente, y según la diputada, lo primordial fue transparentar la real situación del estadio. Ahora conocido el retraso, no queda más opción que comprometer a las autoridades futuras en cuanto a la realización de la mega obra. No vamos a tener estadio antes de 2021 y claramente hoy día se comprometen los recursos de un próximo gobierno, independiente que sea el gobierno del presidente Piñera, o el presidente Lago, o el presidente Guille, el que sea. Sabiendo que lamentablemente fue pura ineptitud no haberlo financiado este año, no hay recurso, es el estadio que este gobierno nos puede ofrecer, que claramente no va a ser financiado por ellos, sino que por el gobierno que viene. Por su parte, el Instituto Nacional de Deporte también reconoció los errores que se registraron en el proceso de obtención de recursos, comprometiéndose además a visitar San Antonio. Nosotros, por supuesto, estamos muy conscientes de las dificultades que hemos tenido en este proceso, sin embargo, estamos colocando toda nuestra voluntad y disposición para poder resolver adecuadamente este proceso. A mediados del próximo año deberíamos ya estar en proceso de licitación para finalmente poder ejecutar y dar el primer paso en la construcción de este estadio. Dos años más sería el plazo entonces donde la comunidad de San Antonio podría estar recién inaugurando su anhelado estadio comunal.